¡Cocinando en casa! Comida en casa, cocinando en casa. Inclusive hasta los recuerdos. Hoy vamos a preparar un calzoné. Un calzoné es muy muy parecido a una pizza, solo que lo vamos a doblar. Y en este caso tenemos la particularidad, por elección, de que no le vamos a agregar salsa de tomate. Los ingredientes son muy sencillos. Yo tengo aquí harina de trigo simple, tengo agua, tengo levadura, aceite, sal, tengo azúcar. Y acá tengo queso y carnes frías. Carnes frías varias a su elección. Yo elegí jamón que tenía en cuadritos. Elegí bolonia. Tengo salchichas en el refri que se me olvidó sacarlas. Tengo un poco de tocino, chorizo. Y voy a agregarle morrón de colores por cuestión de gusto, ¿verdad? Nuestra mezcla es muy muy facilita y muy sencilla de hacer. Vamos a ayudarnos con el batidor. Pero si usted no tiene batidor, voy a empezar con la harina, ¿por qué? Porque la voy a dejar que crezca con la ayuda de la levadura. Si usted no tiene batidor, no se preocupe. Puede hacerlo a mano, en su bandejita, como toda la vida lo hemos hecho. Esto es por cuestión de facilidad y practicidad. Pero igual no se preocupe. Pues estamos agregando dos tazas de harina. Que vamos a utilizar tres tazas de harina aquí. Voy a poner agua. El agua la voy a poner a tibiar con ayuda del microondas. Ya tibie el agua un poco con la ayuda del micro. En el cual voy a incorporar la levadura. Aquí yo tengo 200 gramos de levadura aproximadamente. La voy a poner a hidratar un poco en agua tibia. Voy a incorporarla. Es muy fácil. Tengo una taza con agua, ¿ok? La cual tibie con ayuda del micro. Si usted la pone en su calentadera, no pasa nada. Estoy diluyendo lo que es el polvo para hornear. El polvo para hornear la levadura. ¡Qué bárbaro! A esta edad ya se me olvida todo. Y le vamos a formar esta pequeña lechecilla que se ve aquí. Tiene un aroma muy muy particular la levadura. Un aroma... El aroma de... Inmediatamente lo reconocemos porque sabemos cuando hornea la abuela. Aquí tengo media taza de aceite. Que es lo que voy a agregar aquí a tres tazas de harina de trigo que ya tengo aquí. Media taza de aceite. En este caso es aceite de soya. Voy a agregar aquí media taza de azúcar. Un cuarto de taza de azúcar, perdón. Y voy a agregar... Una... Dos pizcas de sal. Y creo que ya puedo incorporar. Estoy utilizando este batidor de gancho porque recuerde que nada más voy a amasar. Es en forma envolvente y este gancho me va a ayudar a hacer ese efecto. Estoy agregando aquí la levadura. Ya hidratada. Y listo. Quita la carne porque si no te voy a salpicar. Corres el riesgo de que... De que te salpique. Ahí está. Ya comenzó a hacer su función. Y podemos agregar el resto del agua. Recuerden que utilizamos para tres... Para tres tazas de harina. Una taza con agua. Media taza de aceite. Vegetal. En este caso yo utilicé aceite de soya. Y vamos a dejar aquí a que haga su efecto. Vamos a dejar que se incorpore perfectamente bien. Nos tiene que quedar una consistencia muy, muy suave. Es la consistencia que le va a dar. Olvidé cerrarla. Ok. Ahí está formando ya la masa. Cuando uno le ayuda a las abuelas, uno le pregunta a las abuelas, ¿cuándo sé que ya quedó mi masa lista? Y las abuelas casi siempre nos contestan que cuando nuestra bandeja quedó limpia. Si usted se acerca aquí y puede ver que nuestra bandeja ya está casi, casi limpia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a amasar un poco. Voy a pasar esto para acá. Vamos a amasar un poco. Y lo vamos a dejar reposar sobre un plato. Recuerde que mi área está limpia. Vamos a dejar reposar un poco. Para que la levadura haga su efecto. Mientras tanto, me voy a poner a preparar el relleno de nuestro calzoné. Recuerde que estamos en la semana gastronómica de la cocina italiana. No olvide darle me gusta, sugiere a sus amigos. Si usted no ha dado me gusta, sugiérele a sus amigos la página de Cocinando en Casa. Y dele me gusta a usted también. En lo que yo sigo aquí preparando la masa, vamos a un corte. Quédese con nosotros, ya volvemos, estamos cocinando en casa. Nutrición y amor, la comida en casa, Cocinando en Casa. ¡Estroy! ¡Eso! ¿Eres intolerante? Alégrate el día con la leche Jackie deslactosada light. Nah, si yo la tomo por su sabor. Leche Jackie. Porque al despertar la mañana, no hay nada mejor que hacerlo muy bien informado. Info 7L con Conrado Quesada. Una hora donde minuto a minuto se enterará de los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad y nuestro estado. Acompáñenos, lunes a viernes, 7 de la mañana por Azteca 100. ¡Cuidado! Va a estar más bonita nuestra nueva casa, ¿verdad? ¿Estado a café? Parece que sí. ¡Vámonos! No saben cómo se van a divertir. Este programa es fantástico. Porque crecemos contigo. Todos están cambiando Azteca 13. ¿Y tú? ¡Viva los novios! ¡Abuelito! ¡Córrele y yo! ¡Vamos, carabuelos! Porque unimos a la familia. Todos están cambiando Azteca 13. ¿Y tú? Azteca sonora.com Opiniones, columnas y lo mejor de la información. Ocho noticieros en línea en donde tu voz también es escuchada. Porque la información fluye minuto a minuto, aquí nos mantenemos actualizados. ¡Mantente conectado! Tu noticiero en todo momento, tu noticiero en todo lugar. Azteca sonora.com Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cocinando en Casa. Yo estoy aquí troceando el morrón que vamos a picar para el relleno. De nuestro calzoné. Esto es un, es un, híjole, es un plato que me fascina a mí porque, de hecho yo cuando lo preparo, siempre me gustan muchísimo más las cosas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me gustan mucho más los platos del día siguiente. Me parece que agarran un sabor muy, muy delicioso. Y es un verdadero deleite siempre cuando nos queda comida al día siguiente, nada más calentarla que floja, ¿verdad? O los caldos me gustan también del día siguiente. Y este es uno de los platos italianos, de los pocos platos italianos que me gustan del día siguiente. El calzoné. Mis hijas lo piden y se lo llevan de lunch a la escuela. Así que, recuerde que nada vamos a desperdiciar aquí, ¿eh? Vamos a agregar morrón. Recuerde que yo elegí estos colores por cuestión de gusto. Usted haga en su cocina lo que le plazca. Recuerde que la única regla en la cocina es que no hay reglas. Así que, cocine, cocine rico, siempre rico. Aquí está, vamos a trocear este morrón. Lo mismo vamos a hacer con las carnes frías, ¿eh? Yo tenía unos cuadros grandes de una ensalada previa que había hecho con jamón. Así que voy a trocearlo un poco nada más para que nuestro relleno quede delicioso. Y muy rendidor, es uno de los platos muy, muy, muy rendidores. Que a mí, la verdad, me fascina. Aquí está. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos han agregado a internet, que nos han agregado, que nos ven desde Tucson. Muchísimas gracias. Que nos siguen en Phoenix. A mi amiga Mara en Alemania. Este, en Suiza, perdón. Un besote muy, muy grande. Un besote muy grande. Un saludo muy grande a todos mis amigos guatemaltecos también. Muchísimas gracias por estar ahí. Y tengo un amiguito nuevo en Facebook que está estudiando gastronomía. Él es de Medellín. Un saludo a todas las personas, claro que sí que nos agregan. Y a todos los graduados de Educase también. Un saludo muy grande. Híjole. Sé que se verán hermosísimos ya todos ustedes graduados. Ahí estaremos. Ahí estaremos para apoyarlos. Y estar con ustedes en ese día tan inolvidable. Ya tiene usted lo que va a preparar en Navidad. Yo ya estoy decidiendo a ver qué voy a poner en mi casa. Qué voy a preparar en mi casa en estas fechas tan especiales. Y recuerde que mande su receta. Mande su receta. Y si aparece su receta aquí con nosotros. Nosotros la publicamos con su nombre. Voy a colocar acá los morones. Me gustan muchísimo los colores naturales. Miren nada más qué maravillan. Vamos a trocear. En lo que yo estoy aquí. Nuestra masa recuerde que está trabajando, está leudando. Y ahorita con el calor del horno. Va a empezar a crecer la masa un poco. No sé si note ya la diferencia que ya creció cualquier cosa. Pero tiene que duplicar su tamaño. Recuerde que es algo muy muy rendidor. Y muy fácil de hacer. En realidad son recetas, nuestras recetas son recetas muy muy sencillas. Para que usted las prepare siempre. Y no haya pretextos. Porque muchas veces nos ponen pretextos de que. Ay no, está muy complicado. Aquí no hay cosas complicadas. Aquí todo es muy muy fácil. Económico y delicioso. Voy a trocear las carnes frías. Todas las carnes frías las voy a colocar juntas. Ok. Aquí estoy. Le voy a pedir a mi ayudante que me saque por favor del refri. Las salchichas. Unas dos o tres salchichas. Por favor. Quiero que sepa que estoy estrenando ayudante de lujo. Están abajo en la parte de abajo de la esquina. Lado derecho. Tengo ayudante de lujo. Tengo ayudante de lujo. Voy a trocear recuerden las carnes frías. Yo había cortado en partes toscas este jamón previamente. Toma, aquí está, mira. Aquí está el cuchillo mondador para que le cortes ahí a un ladito. Y me des dos o tres salchichas, por favor. Aquí está. Y nuestro calzoné es un plato muy 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 rendido. Le comentaba hace un momento que si ya tiene lo que va a preparar ahora. En estas fechas que me fascina esta temporada. Porque es cuando la familia se reúne. Es cuando ya pusieron el árbol. Nuestro árbol está lleno de regalos. Mande sus recetas para que enriquezca el recetario de Cocinando en Casa. Recuérdelo que si su receta sale ganadora, aparecerá su nombre en nuestro recetario. Que está muy muy próximo a salir. Espérenlo pronto. Así que. Si me viera el chef, Domínguez me cuelga. Porque siempre se me bailan las tablas de madera. Siempre. Aquí está. Ok, vamos a colocar salchicha también. Recuerde que vamos a colocar las carnes frías que usted tenga en su refrigerador. No es necesario que porque yo le agregué salchicha y usted no tiene. No lo va a preparar, señoras, a un pretexto. De hecho, en este caso yo lo estoy preparando de carnes frías. Pero tú en tu casa lo puedes preparar de espinacas, lo puedes preparar, no sé, de carne. Recuerda que nosotros traemos las ideas y tú en tu casa haces la diferencia. En lo que yo continúo aquí preparando el relleno. Vamos a un corte y ya volvemos que ese con nosotros no se vaya. Estamos cocinando en casa. La comida en casa. Cocinando en casa. Más atún. Tum, tum. Come bien. ¿Qué haces, eh? Guau, fíjate lo que quiero descubrir. ¿Sabías tú que un atún puede viajar a 70 kilómetros por hora? Guau, órale. ¿Y tú sabías que comiendo más atún puedes viajar en un Puyot padrísimo crossover 3008 del año? A ver, a ver, ¿cómo está eso? Es que con más atún y su promoción puedes ganar el auto que está padrísimo. Además de miles de pesos solo con abrir la lata y fijarte si eres ganador. Gracias, esto está excelente. Ahora, si encuentro una lata que es ganadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues muy fácil. Entras a internet, consulta las bases en www.pinza.com o en facebook.com diagonal atún más atún para saber más. Además, no solamente la autofer del año, también hay miles de pesos en dinero en efectivo que puedes ganar. Eso sí que es una noticia padrísima. Claro, más atún y... ¡Tun, tun! Es más atún. ¡Tun, tun! Come bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Va a estar más bonita nuestra nueva casa, ¿verdad? ¿Ya está, café? Parece que sí. ¡Vámonos! No saben cómo se van a divertir. Este programa es cantante. ¡Vámonos! Porque crecemos contigo. Todos están cambiando. Azteca 13 y tú. Cocinando en casa, cocinando en casa. Diviértete en tu casa, cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. Sin nutrición y amor, la comida en casa. El Mundo Chef se prepara a la nueva generación de expertos en gastronomía. Forma parte de ella, porque Mundo Chef te ofrece el mejor plan de estudios y colegiaturas accesibles. Mundo Chef te espera. Tiene información en los teléfonos 267-8131 y 33. O acude a nuestras instalaciones en calle Sonora 151, entre Pino Suárez y Rosales, frente a la unizón. ¡Alímate! ¿Ven? Y sea parte de nosotros. Señora, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y estoy segura que ya noto todos los ingredientes. Recuerda que utilicé para la masa. Ya vio, mire, que está creciendo. Voy a tener un momentito más. Me la voy a llevar a darle forma. Aquí está, ya creció un poco. Y utilicé 3 tazas de harina, 1 taza con agua, 200 gramos de levadura. Utilicé también 1 media taza de aceite. Utilicé 1 cuarto de taza de azúcar. Utilicé 2 pizcas de sal. Y el relleno, el relleno es al gusto. Yo lo estoy preparando de carnes frías. Utilicé chorizo. Tenía un poco de chorizo, tocino, bolonia, jamón. También le agregué salchichas y chile morrón. Unos pedacitos que tenía por ahí. Aquí se los agregué. Le voy a agregar nada más a esto. Un toque de ajo y algo de hierbas de Provenza o de Toscana. Para darle mucho más sabor. Así que aquí le voy a agregar una pizca de ajo. Ya sé que muchos de ustedes no utilizan el ajo en polvo. A mí me gusta por cuestión... Me gusta pues porque me gusta. Porque se me hace muy muy práctico. Y estoy agregando un poco de sabor. También porque es mi elección las hierbas de Provenza y hierbas de Toscana. Aquí está. Lo dejamos cocinar un poco. Y nuestro relleno está casi, casi listo. Es más, vamos a apagarlo. Yo creo que ya está listo. Recuerda que en el comercial, mientras usted iba por lápiz y papel para notar todos los ingredientes, yo dejé cocinando esto. Y ahora me voy a traer mi masa para acá y voy a darle forma a el calzoné. Voy a utilizar este que tengo aquí en casa para defenderme de todos los maleantes que me acompañan en el programa y los invitados, uno que otro medio baquetón. Así que este lo utilizo para defensa propia. Nada cierto, no se crea. Lo utilizo para preparar calzoné. Miren, vamos a tomar una bola. En este caso, como yo los quiero de muy buen tamaño, estoy tomando una bola del puño de mi mano. Aquí está. Podemos agregar harina. Voy a traer un poco de harina. Que no es necesario muchas veces. No siempre se pega, no siempre se pega la harina, no siempre se pega esto a nuestra forma de cano. Vamos a extenderla. Si tú eres un experto en pizzas y todo eso, recuerda que es una mezcla muy, muy parecida a la de las pizzas. Puedes hacerlo con la mano, ¿eh? Aquí está. Hay muchísimo experto. Vamos a hacer un calzoné. Vamos a cortarle las orillas y nos va a quedar delicioso. Lo vamos a rellenar. Lo vamos a rellenar de carnes frías. Y recuerden que la verdad es muy, muy económico hacerlo. Si usted se pone a sacar cuentas de los ingredientes que estoy utilizando en este momento, pues yo que es harina y es un poco de lo que tengo en mi refri, que estoy segura que usted también lo tiene, que son carnes frías, así que no hay mayor complicación en ello. Voy a traerme mi relleno. Voy a traerme también mi tablita de madera que nadie quiere. Para colocar mi sartén, voy a poner queso. Queso yo elegí, este queso Oaxaca, que es al gusto, ¿ok? Es al gusto. Aquí está. Puede ponerle queso mozzarella, puede ponerle manchego, puede ponerle el queso a su elección. Recuerde que es con lo que usted tenga en casa. Y por ahí escucho como que están conspirando. Pero no importa señora, aquí vamos a seguir nosotros preparando un delicioso calzoné para usted. Aquí lo cerramos. Este es el chiste de nuestra empanada. Al calzoné también se le conoció o se le conoce como panceroto. Ay, se escucha muy feo. ¿Qué significa Daniel? Calzoné. Calzoné, muy bien, muchas gracias. Eso significa. Aquí le estamos dando esta forma a nuestro calzoné. Podemos cerrarlo así como en forma. Recuerden que es una empanada muy grande, es un pan cerrado. De hecho, creo que eso es lo que significa pan cerrado. ¿Ok? Vamos a hacer esto nada más. Y vamos a doblar la orilla. Igual lo podemos picar con un tenedor como si fuera una empanada, ¿ok? Recuerden los ingredientes, recuerden notarlos muy muy bien. Bueno, voy a dejarlo aquí, ahorita lo voy a pasar a la charola. Ahora, aquí estamos haciendo lo que es la tortillita para después rellenarla con queso y carnes frías. Recuerda que es opcional. Si tú quieres ponerle salsa de tomate, ¿sí recuerdan cómo hicimos la salsa de tomate la vez pasada? Utilizamos tomates congelados, agregamos cebolla, agregamos hierbas finas, agregamos albácar. Recuerda que Daniel me trajo un albácar con raíz. Ah, pues esa vez preparamos la salsa de tomate que nos quedó la verdad deliciosa. Si usted gusta, pues puede agregarle. Recuerda que esta mezcla también nos sirve para hacer pizzas. Esta es la misma receta que utilizamos para hacer pizzas. Voy a pasar para acá. Voy a poner aquí un poco de queso. Recuerda que puede ser queso de tu elección. Y el relleno también puede ser de tu gusto. De repente hay quien se le antoja con rajas, con carnes. Es una maravilla. Es uno de los platos muy, muy flexibles. Nos permite ser con él. Muchísimas cosas. Señora, en lo que nosotros vamos con corte, que vaya por lápiz y papel para que no pierda detalles de nuestra receta. Nosotros aquí seguimos cocinando en casa. No se vaya, quédese con nosotros. Ya volvemos. Cocinando en casa. No se vaya, quédese con nosotros. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Diviértete en tu casa. Cocinando en casa. No gastes de más. Ahorra y gana. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa. Cocinando en casa. Nutrición y amor. La comida en casa. Cocinando en casa. Señora, ¿tiene usted varices? ¿Le preocupa no poder lucir sus piernas? Pero sobre todo, ¿le preocupa su salud? Le recomiendo que vaya a Veintec. Los mejores especialistas en varices en todo Sonora. La atención es maravillosa. Y la verdad, los resultados la sorprenderán. El personal de Veintec es altamente capacitado. Vaya a Veintec. Haga una cita al teléfono 2-10-50-10. Anótelo bien. 2-10-50-10. Veintec. Especialistas en varices. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cocinando en Casa. Bueno, nuestro calzone ya está en el horno. Está por salir. De hecho, ya saqué yo uno aquí para adelantarme un poco. Y vamos a servirlo. Le da una forma preciosa. Vamos a levantarlo. Y recuerde que usted lo puede acompañar con una deliciosa pasta o con lo que usted prefiera. Vamos a dejarlo así. Vamos a decorarlo. Con un poco de tomate. Y no puede faltar ese toque tan peculiar y particular que solo el albahaca le puede dar. Así es toda una verdadera delicia. Aquí está. Igual podemos trocear el calzonello y acompañarlo con una deliciosa pasta. A ver, todavía está muy muy caliente. Lo vamos a dejar por aquí. Recuerde que podemos hornearlo unos 15, 20 minutos aproximadamente. Una temperatura de 180, 200 grados. Durante 15, 10, 15. Bueno, 15, 20 minutos. Depende del grosor de nuestro calzonello. Quiero que comparta con nosotros todas sus recetas. Me supongo que ya nos ha enviado algunas. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han enviado sus correos a Cocinando en Casa y en Bajo Chef. Y que nos agregan día a día a Twitter también, a Arroba Cocinando en Casa. Y por supuesto en Facebook quienes nos agregan como Chef Palacios. Este es nuestro plato de hoy. Ya vio qué tan económico es. No gastamos... No gastamos... Si usted se pone a sacar cuentas. No, nosotros no gastamos ni siquiera... ¿Cuánto será? Tres tazas de harina de trigo. Utilizamos una media taza de aceite de soya. Utilizamos un cuarto de taza de azúcar. Azúcar simple, la que ustedes tienen en su casa. La mayoría de los ingredientes son ingredientes muy, muy comunes. Que estoy segura que en su alacena por ahí andan algunos. Así que nada más es cuestión de que usted se decida a buscarlos. Y claro que ahí estarán. Pues bueno, ha sido todo por hoy en nuestro programa Cocinando en Casa. Yo voy a seguir aquí al pendiente de nuestro calzone que sigue en el horno. Y voy a dejar enfriar estos para comérmelos muy, muy ricos. Ahorita en un momentito más. Vamos a partirlo. Para que usted vea qué delicia. Miren nada más. Miren acá, fíjate qué bonito queda. Y la verdad de un crocante divino. Recuerde que esta misma masa la puede usted utilizar con... Es la misma masa para pizza. Solo le va a agregar usted salsa de tomate. No sé si recuerde usted los ingredientes de la salsa de tomate. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en Cocinando en Casa. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Recuerde que estamos dando un paso por Italia. Bye, bye. Cocinando en Casa Cocinando en Casa Diviértete en tu casa Cocinando en Casa Si no gastes de más Ahorra y gana Cocinando en Casa Cocinando en Casa Hazte que esté en tu casa Cocinando en Casa Nutrición y amor La comida en casa Cocinando en Casa Ahorra y gana Crampo en Casa Corte Para el calor Fue hasta la mitad Gracias.